Señores, buenos días. Muchas gracias por visitar este canal. Si es tu primera vez, un millón de gracias. No cabe duda que en República Dominicana, parece mentira, pero yo creo que la actividad política a tres semanas de las elecciones municipales y a cuatro meses de las elecciones presidenciales y congresionales, parece ser que durante cierto tiempo va a ser el centro de anteacción. Y más cuando nosotros analizamos cada una de las portadas de los periódicos digitales, pero también de la prensa tradicional en República Dominicana. Pero en este tipo de trabajo mayormente yo me voy a concentrar en la figura del Partido de la Liberación Dominicana. No cabe duda, señores, que cuando se habla de esa organización política durante los últimos 30 años, tres o cuatro décadas, el Partido de la Liberación Dominicana ha sido una de las elecciones políticas más significativas cuando se habla de proporcionar a aquellos activistas, líderes y, ¿por qué no?, presidentes de la República que han gobernado la nación dominicana durante cinco periodos anteriormente, incluyendo el actual presidente de la República, Danilo Medina. Pero cuando se habla del Partido de la Liberación Dominicana, un país que fue prácticamente construido bajo el idear de una organización política la cual está al servicio del pueblo. Si nosotros analizamos el comportamiento de los líderes del Partido de la Liberación Dominicana, nosotros podríamos decir que el Partido de la Liberación Dominicana es una organización política en la cual lo político o los líderes de esa organización política la ha utilizado simplemente como un transpolín para llegar al Estado y simplemente robarse el dinero del Estado. Por ese lado, yo puedo asegurar que cuando se habla del pensamiento bochista dentro del Partido de la Liberación Dominicana, en término práctico, pero también en término de ideología política y pragmatismo en cuanto al ativismo político en República Dominicana para buscarle soluciones a los grandes desafíos que tiene la nación dominicana, por ese lado el Partido de la Liberación Dominicana simplemente ha sido un fracaso. Claro, cuando yo hablo del Partido de la Liberación Dominicana, yo tengo que verla dentro de dos contextos. Primero, el Partido de la Liberación Dominicana como una organización abstracta, la cual políticamente se utiliza como una forma de inscribir a cualquier aspirante a la presidencia, aspirante a nivel congresional, aspirante a nivel congresional, ¿por qué no? A nivel de regidores y dentro de ese contexto político o contexto legal, el Partido de la Liberación Dominicana ha cometido lo que algunos llaman su meta histórica dentro de lo que es la formación y la creación de una organización política que lleva al poder un sector de la población que durante muchos años simplemente nunca había sido parte del aparato del Estado. Pero también el Partido de la Liberación Dominicana, tú tienes que verlo dentro de otro contexto político, pero también social. En la cal cuando se habla de esa organización política y los líderes políticos, muchas veces yo me hago una pregunta cuando se habla del liderazgo del Partido de la Liberación Dominicana. Estamos frente a una cata mafiosa o una banda de delincuentes que simplemente están utilizando el Partido de la Liberación Dominicana para asaltar el Estado Dominicano. En este tipo de comentarios mayormente yo me voy a concentrar en ese aspecto negativo del Partido de la Liberación Dominicana. No cabe duda que en todas las organizaciones o políticas nosotros no podemos generalizar. Yo no puedo sentarme y decirle a ustedes que todos los peleaditas son corruptos. No. Dentro del Partido de la Liberación Dominicana existen muchas mujeres, existen muchos hombres, pero también existen muchas personas que tienen la mejor intención del mundo como una forma de buscarle solución a los grandes desafíos que la sociedad tiene en este momento. Claro, cuando se habla del aspecto de la dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana simplemente está secuestrado por una mafia política y un grupo de delincuentes que han hecho de esa organización política simplemente lo que alguna gente llaman el hazme reír políticamente hablando. Dentro del Partido de la Liberación Dominicana son muchos los muchachos jóvenes que tienen buenos ideales, que tienen buena propuesta política y son muchos los nuevos liderazgos que si esa clase política mafiosa y esa banda de delincuentes dejan que existe en el Partido de la Liberación Dominicana lo que yo llamo simplemente una renovación del nuevo liderazgo. Nadie puede negar que el Partido de la Liberación Dominicana realmente va a tener una vida activa, larga y prepoderante cuando se habla del activismo político en República Dominicana. Por ese lado, cuando se habla del Partido de la Liberación Dominicana, independientemente de cuáles sean los resultados en las elecciones del 20, el Partido de la Liberación Dominicana va a continuar siendo una de las elecciones políticas más importantes en República Dominicana y va a tener una enorme incidencia en cada una de las soluciones que se le vaya a buscar a los grandes problemas que tiene República Dominicana. Cuando se habla del Partido de la Liberación Dominicana, a igual que una gran mayoría de organizaciones políticas en América Latina y el Caribe, ellos no entendieron que cuando se habla de la renovación de los liderazgos es necesario para mantener fresca el rostro, pero también las nuevas propuestas políticas de su nuevo liderazgo. Pero en República Dominicana, producto de la indiosincrasia del pueblo dominicano, un pueblo dominicano donde todo el mundo cree ser presidente, un pueblo dominicano donde todo el mundo cree tener la solución a todos los problemas, un pueblo dominicano donde todo el mundo cree que sólo ellos pueden resolver los grandes desafíos que tiene la nación y un pueblo dominicano donde su liderazgo simplemente se caracterizan por dos cosas que todos conocemos, son las actitudes caudillistas que todos tienen y esa necesidad de continuismo y más cuando se habla a nivel del liderazgo, ya sea a nivel presidencial, pero también a nivel congresional, pero sobre todo cuando hablamos de cualquier tipo de ministerio, del partido de la liberación dominicana, producto de esa falta de renovación y la creación de nuevas ideas y de propuestas frescas, simplemente en las elecciones del 20 será reemplazado por otra organización política y más si ustedes analizan lo que algunos consideran lo que es la preferencia electoral de los votantes dominicanos, lo cual dicen que en un 70% ellos prefieren que en las elecciones del 20 otra organización política simplemente asuma el poder. Cuando yo hablo de la organización política y ese liderazgo corrupto que la está dirigiendo, la cual yo siempre he sostenido que mucho de ello es simplemente una casta mafiosa o una banda de delincuentes que están asaltando y robándose el dinero del Estado, parece que muchos de ellos se emborracharon del poder y no entendieron que la altanabilidad en el poder es necesario, de la misma forma que es necesaria la renovación de nuevo liderazgo. Y llega un momento que la sociedad se cansa de los viejos liderazgos, que no le ha encontrado solución a su grande desafío de República Dominicana, pero también de ese viejo liderazgo que no han tenido ni el coraje, ni han creado las estrategias, pero tampoco tienen la voluntad política ni siquiera de investigar y someter a la justicia aquellos funcionarios y aquellos activistas políticos del Partido de la Liberación Dominicana que fueron, están siendo y en el futuro van a ser acusados. Cuando se habla de los altos niveles de corrupción durante los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, ya sea durante los tres gobiernos del expresidente Leónel Fernández y los dos gobiernos de Danilo Medina. Producto de esa falta de voluntad política, de perseguir la corrupción, de disminuir los niveles de influencia que existen en todos los ministerios de la administración de Danilo Medina, eso ha creado esa sombra de falta de honestidad, falta de seriedad, pero también esa sombra de que el Partido de la Liberación Dominicana, sus dirigentes, a ellos no le importa lo que el pueblo dominicano piense, porque simplemente ellos están en el poder, tienen el control del Estado, tienen el control del dinero del Estado, lo cual les da una enorme capacidad de manipulación de la información, pero sobre todo, esa enorme capacidad a través del dinero del Estado de simplemente controlar quién podría ser o no el próximo presidente de la República. Porque en un país clientelista como la República Dominicana, se tiene la falta de creencia que todo candidato que es apoyado con el dinero del Estado simplemente va a ser el próximo presidente de la República. Parece que el viejo liderazgo dentro del Partido de la Liberación Dominicana no han aprendido de los errores de aquella partidocracia vieja y tradicional en una gran mayoría de naciones latinoamericanas quienes han cruzado por el fracaso y simplemente son lo que algunos llaman cosas que nada más existen en la historia. Y por alguna razón, los militantes y los dirigentes altos del Partido de la Liberación Dominicana, ellos pensaban que a ellos la historia tampoco lo iba a alcanzar. Y si nosotros analizamos el comportamiento político de esa organización política en este momento, simplemente el Partido de la Liberación Dominicana es una organización política que muy pocos dominicanos confían en ella. Esa idea que tiene el pueblo dominicano de que el Partido de la Liberación Dominicana está dirigido por una casta mafiosa, pero también por una banda de delincuentes que simplemente van al Estado a robarse el dinero de los pobres. Es una idea que muchos dominicanos tienen, razones por las cuales en un 68% de la población consideran que cuando se habla del gobierno de Danilo Medina y de los tres gobiernos del expresidente, Linor Fernández, la idea que se tiene es que eso han sido los gobiernos más corruptos cuando se habla de la historia política en República Dominicana después de la tiranía trujillista. No cabe duda, señores, que cuando se habla del Partido de la Liberación Dominicana, si es una casta mafiosa o es una banda de delincuentes, es una percepción que un 70% de la población dominicana tiene con relación a los dirigentes y, ¿por qué no?, a muchos militantes de esa organización política que no han entendido que llega un momento que simplemente la población se cansa de que los políticos se roben el dinero que ellos con tanto sudor aportan a través de sus impuestos como una forma tal de que hay una distribución equitativa en la búsqueda de resolución de los grandes problemas cotidianos que tiene la República Dominicana en este momento. El Partido de la Liberación Dominicana durante cinco periodos como presidente de la República, tres del expresidente Daniel Fernández y dos de Danilo Medina, todavía persisten los grandes desafíos que la República Dominicana enfrenta cuando se habla de los altos niveles de criminalidad, la percepción de impunidad, los altos niveles de corrupción, un sistema energético que no trabaja, un sistema de salud que es un desastre. Una policía nacional que simplemente los ciudadanos no confían en ello, pero sobre todo un sistema de migración que todo el mundo tiene que aceptar simplemente lo que ha creado como esa especie de miedo en una parte de la población cuando se habla de esa falta de control por la enorme cantidad de ilegales que existen en la República Dominicana. Y si ustedes le suman a eso el alto costo de la vida, pero sobre todo, señores, que en República Dominicana son muy pocas las instituciones que realmente están trabajando porque todas de una forma u otra tienen debilidades que esta organización política y todo su dirigente en este momento han mostrado que ni tienen la estrategia, ni tienen la visión, pero mucho menos tienen la voluntad política para buscarle solución a esos grandes desafíos. Eso le dice a ustedes que el Partido de la Liberación Dominicana, a igual que todos esos partidos en las otras naciones latinoamericanas, simplemente si no hace un cambio de renovación en su liderazgo y la forma como ellos miran el Estado, podemos decir que el Partido de la Liberación Dominicana será una organización que entrará en el olvido político de la República Dominicana, igual que el Partido Reformista e igual que el Partido Revolucionario Dominicano. Señores, si a ustedes les gustó este tipo de comentario, por favor, denle un me gusta, compártanlo, como una forma de que una mayor cantidad de personas tenga la oportunidad de simplemente escuchar este tipo de contenido.